Hola chicos, bienvenidos a la sección Los Fogones de Miza Spice de mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer una sencilla y buenísima tortilla de espárragos. Así que, ¡dentro vídeo! Para realizar esta sencilla, pero a la vez deliciosa receta, necesitamos los siguientes ingredientes. 4 huevos, un puñado de espárragos trigueros. Si tenéis la suerte de disponer el campo cerca, podéis tener unos espárragos tan ricos como estos. Y si no, cualquier espárrago de hielo que podáis encontrar en cualquier supermercado. Aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Nos sacamos bien las manos. Y ya podemos empezar. Lo primero que hacemos es echar un poquito de aceite en la salte. Queda ni mucho ni poco. Lo suficiente para cubrir la sartén. Mirad, os lo enseño. Y ahora vamos a ponerlo a calentar. Yo lo voy a poner a 5. Una vez que tenemos el aceite más o menos calentito, vamos a echar los espárragos. Vamos a repartirlos bien por toda la sartén y como los tenemos a un fuego bajo, a un fuego lento, podemos mientras tanto empezar a batir nuestros huevos. Pues vamos a ir rompiéndolos uno a uno en este plato. Una vez que tenemos los huevos en el plato, vamos a batir. Vamos vigilando al mismo tiempo que vamos batiendo que los espárragos no se nos quemen. No tenemos miedo porque nos hemos puesto un fuego bastante bajo, pero aún así le echamos un ojo de vez en cuando. ¿Cuándo están ahí los espárragos? Pues cuando los dejamos ya un poco doraditos. Vamos a añadirle ahora el huevo a los espárragos. ¡Yupaa! Sin miedo. Los vamos distribuyendo bien por la tortilla. Subimos el fuego al 5 y esperamos que se dore bien. Como veis que hay aquí exceso de huevo, vamos a abrirlo un poquito por los lados, ¿vale? Para que se vaya filtrando por todo. Vais a ir viendo que poco a poco el huevo se irá cuajando. Vamos a dar la vuelta, momento tenso. Bueno chicos, pues estos son los resultados. Aquí lo tenéis, una tortilla de espárragos. Buena, esponjositas, suculenta. Y ahora a cenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!